Bien, entonces vamos a agregar la barra de búsqueda aquí en la parte de donde dice blog. Entonces vamos a nuestro template en el index y vamos a agregarlo aquí. Entonces para agregarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a colocar un div con la clase container, uno con la clase row y vamos a colocar otro div con la clase call md12 y con la clase search. Ahora luego de esto vamos a crear un formulario y el método va a ser tipo get porque pues es una barra de búsqueda y no lo vamos a hacer por post. Entonces vamos a crear un div con un id y este id le voy a colocar custom search input de esta manera. Dentro de este div lo que vamos a colocar va a ser otro div pero con la clase input row y vamos a colocarle un call md12. Ahora vamos ya a colocar el input. Va a ser de tipo texto, va a tener por clase un form control. Va a tener por un placeholder, buscar y va a tener un id llamado name y un nombre llamado buscar. Este id vamos a quitárselo de esta manera. Está mucho mejor así. Ahora vamos a colocar aquí tenemos el input. Entonces vamos a colocar un span. con la clase input. list. Todos estos estilos que estoy agregando son del propio de los estilos que yo tengo aquí, que están en el repositorio que indiqué en Github del proyecto como tal. Así que si los colocan van a funcionar correctamente. Dentro del span voy a colocar un icon y este icon va a ser un icon search. Adicional voy a colocar pues el botón que lo que va a indicar es buscar para presionarlo y que empiece la búsqueda. Entonces esto va a ser de tipo submit y va a ser un botón con clase botón btn suceso. Entonces vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a recargar y aquí tenemos la barra de búsqueda ya indicada. Entonces aquí es que vamos a poder escribir y esto vamos a recibirlo cuando lo enviemos en nuestro archivo view. Entonces ahora sí vamos a dirigirnos al archivo view. Entonces este, esta barra de búsqueda está en el index. Si yo voy a mi home y si se dan cuenta estoy trayendo todos los posts. Lo que voy a hacer ahora es capturar lo que se envíe en esta barra de búsqueda. Entonces si yo por ejemplo escribo hola y le doy en buscar, no aparece nada y tampoco sé dónde es que lo haya llegado. Pero sí sé que aquí está enviar la consulta con buscar hola. Entonces yo lo que voy a hacer es imprimir, ¿qué cosa? Como sé que va a la petición como get, imprimo mi request.get. Ahora vamos a volver a escribir por ejemplo hola y voy a fijarme en mi terminal a ver qué sucede. Y ven que aquí pone queryDig, buscar y hola. Entonces ya sabemos dónde está o cómo está llegando esta palabra que se pone aquí en esta barra de búsqueda. Lo único que tenemos que hacer pues es capturarlo. Entonces yo voy a capturar, vamos a escribir querySet y voy a decirle que esta querySet va a ser igual a request.get. Para obtener, ¿qué cosa? El valor de cuál campo de buscar. ¿Por qué? Porque buscar es la clave, la key del diccionario donde está enviando la palabra buscar. Entonces yo voy a decir que si existe, es que vamos a realizar la búsqueda, pero en caso de que no exista, pues que me pinte los posts como tal. Entonces, de esta manera. Ya con esto vamos a verificar, a ver si es que lo está trayendo. Entonces podemos hacer esto o simplemente podemos tener la consulta global, o sea, colocarla aquí. Y solamente verificar si es que existe la consulta. Pueden hacer esas dos posibilidades. Vamos a dejarlo, por ejemplo, de esta manera. Entonces yo traigo la consulta, capturo el valor que haya en él, pongo post y vamos a ver la consulta. Entonces yo voy a filtrar ahora de acuerdo al campo que están consultando. Entonces, porque si existe querySet es porque han escrito algo en la barra de búsqueda. Entonces yo redefiniría post y yo voy a decirle que sería post.objects.filter. Y aquí vamos a filtrar. Vamos a filtrar por dos campos, por título y por descripción. Entonces puede que el resultado o el texto que están buscando esté en el título o en la descripción o en ambos casos. Para ello, pues tendría que usar un O para la consulta. Entonces, la manera correcta de hacerlo es a través de Q, que es algo que trae ya Django. ¿De dónde está? Pues de Django.db.models importamos Q. Y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que escribo Q. Y lo que voy a hacer ahora es dentro escribir el filtro como tal, la consulta. Entonces, lo que hace esto de aquí es englobar esto y colocarlo en un O. Es decir, el campo que yo escriba aquí, luego puedo colocar un O y va a tomar o va a filtrar primero con este campo. Si encuentra algo, lo trae y luego va a filtrar por el otro campo. Yo le coloco, por ejemplo, si es que tengo más de uno y también lo va a traer. Entonces aquí yo voy a decir lo siguiente, por ejemplo. Yo voy a decirle que si el título es igual a la consulta. O yo voy a decirle que la descripción sea igual a la consulta. Y aquí ya lo traería, pero aquí ocurre un problema. ¿Qué pasa si este trae lo mismo que este de aquí? Pues para ello solamente escribo distinto. Para que ya no traiga aquellos que sean iguales. Y con esto ya podría tener la consulta validada y correcta. Entonces, ahí vamos a verificar si ese video funciona correctamente. Y lo está haciendo. Entonces yo voy a recargar. Y vamos a poner inicio. Si yo escribo buscar de golpe, ven que me está trayendo esto de aquí. ¿Por qué? Porque buscar no tiene nada, por lo tanto, cuáles se que está vacío y tengo esto exactamente. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a escribir, como tenemos aquí, por ejemplo, la palabra primer, segundo y tercer. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo tercer y le doy en buscar? Lo que me está haciendo es decir que no hay ningún por registrados. ¿Por qué? Si se dan cuenta, tercer está aquí en la pequeña descripción. Entonces, al momento que está llegando, vamos a verificar que este de aquí lo esté haciendo. Y que, por ejemplo, no esté trayendo alguna cosa extraña. Entonces vamos a verificar que esto funcione correctamente. Vamos a imprimir, query set, a ver qué es lo que está enviando. Vamos a recargar. Vamos a buscar tercer. Buscar. Si vemos, está que imprime tercer. Y luego ya lo tenemos aquí. Y luego falta que lo verifique en el título y en la descripción. Y esto es porque no está coincidiendo exactamente con la palabra tercer. Entonces, para que coincida la palabra, tenemos que validar, así como validamos, por ejemplo, que aquí sea exacto. Lo que tenemos que hacer es decirle que la palabra que tenga esté en el título y o esté en la descripción. Entonces, para decirle que esté, porque aquí estamos diciendo que el título sea igual a la palabra. Y tercer, si bien está en la palabra, está en la descripción, no es exactamente igual, porque la descripción tiene más letras. Entonces, para decirle si está, simplemente indicamos iContains. Si yo coloco iContains y estoy diciéndole que no importan las mayúsculas o minúsculas, simplemente verificamos si está. Esto es como hacer un pequeño like con porcentajes a los costados en SQL. Es decir, hacer esto. Aquí sería query set. Y aquí también. De esta manera. Entonces, no importa lo que esté adelante, no importa lo que esté atrás. Simplemente búscame si está la palabra en el texto. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y pues iContains también lo vamos a decir para la descripción. Entonces, si ahora ya sabemos que está, entonces vamos a quitar esto. Si ahora yo recargo. El celular está funcionando correctamente y yo voy a escribir tercer. Y lo doy en buscar. Ya aparece post número 3. Y si entro en el post, pues aquí está. Entonces, ya está correctamente. Pero aquí sale un error. Miren, aquí está apareciendo la barra de búsqueda en la parte de visualizar el post. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro índex y esto encerrarlo en un bloque. Un bloc barra búsqueda, por ejemplo. Y vamos a cerrar este bloque. Barra búsqueda. Y simplemente en post vamos a decir que barra búsqueda la vamos a sobreescribir. Blog barra búsqueda. Y vamos a decir que esté vacía. En blog barra búsqueda. De esta manera. Si ahora yo recargo, pues ya no existe. Y ya funciona correctamente. Entonces, ya tenemos la barra de búsqueda. Pero, ¿qué pasa? Que cuando yo escribo tercer, por ejemplo. Y doy en buscar. Si bien aquí arriba aparece la consulta. Aquí se va la palabra y no sé por cuál estoy filtrando. Entonces, para que se quede esto, vamos a ir a nuestro índex. Y simplemente tenemos que hacer algo pequeño para permitir esa pequeña validación. De que se quede la palabra que se está buscando ahí. Y es decirle que en nuestro input de buscar. El valor que va a tener va a ser el siguiente. Va a tener el valor que está en el request.get.buscar. Buscar porque es el nombre de nuestro input. Entonces, estoy obteniendo el valor que tenga el input. Si ahora yo recargo. Y por ejemplo, yo voy a poner primer. Le voy a poner buscar. Ya aparece la búsqueda como tal. Arriba aparece. Y aquí también aparece primer. Y ya se está quedando. Entonces, esto que acabo de añadir aquí al inicio. Pues también lo podemos añadir. A las demás. A tanto a generales. A programación. A tutoriales. A tecnología. Y a videojuegos. Y lo único que agregaríamos sería la categoría. Es decir. Por ejemplo. Si yo quiero agregar esto a generales. Yo también podría decirle. Que. Query set. Va a ser igual a request.get. .get. Y aquí buscar. Hago la consulta. Si es que no. Pues. Por si. No esté. Entonces. Si existe la consulta. Es decir. Si están buscando. Pues. Haría lo siguiente. Igual. Post. Igual. A post. .object. .object. Punto. Filter. Y aquí yo pondría. Otra vez con Q. En este caso. Sería una mezcla. Porque. Sería. Estado. Igual. True. Ya que tiene que estar. Sí o sí. Activado el post. O sea. Si he publicado. La categoría. Tiene que ser. Exactamente esa. Entonces. Esto seguiría igual. A categoría. Punto. Object. Punto. Get. Nombre. Isaac. General. Y lo único que cambiaría. Sería. Aquí. Porque aquí. Ya iría a Q. Y aquí. Pues. Iría lo mismo. Que tenemos aquí. De esta manera. Entonces. Y al final. Pues. Que no te llegue. A los repetidos. De esta manera. Entonces. Verificamos. Que el servidor. Este correctamente. Y por ejemplo. Aquí nos sale. Un error de posición. Porque. Q. Dice que. Está. En una posición. Equivocada. Entonces. ¿Qué pasaría? Si yo. Esto lo coloco aquí. De esta manera. Y aquí coloco una coma. Y verificamos. Y verificamos. El servidor. Y ahí ya funciona. Y esto es porque. Primero. Tiene que. Por ejemplo. Toma. Este. Esta validación. Y verifica. Si está. Y verifica. También esto de aquí. Si lo encuentra. Pues bien. Pasa a la siguiente. Vuelve a hacer la consulta. Y verifica. Este. Con. Esto de aquí. Entonces. Por eso es que pide. Que esté primero. Entonces recargamos. Si se ve eso correctamente. Lo hemos puesto en generales. En generales. Está la barra de búsqueda. Si yo pongo algo. Por ejemplo. Y pongo buscar. No existen por registrados. Pero si yo coloco primer. Y le doy a buscar. Tampoco existen. Algún por registrado. Entonces. Pero si yo no coloco nada. Y le puedo ir a buscar. Existe. Y ahí está. Si coloco tercer. Que es el que si aparece. Aquí también está. Y funciona correctamente. Cuando entre en él. Entonces. Ya tendríamos ahí. La barra de búsqueda. Con el código también. Para. Las categorías. Lo único que tenemos que hacer. Es. Esto mismo que hemos hecho en generales. Pues replicarla en programación. Tutoriales. Tecnología. Y videojuegos. Y ya lo puedes hacer. Para que practiques un poco. Y entiendas. Cómo es que está funcionando. La barra de búsqueda. Y los filtros aquí. Y con Django.